Hola a todos, bienvenidos al canal, ¿qué tal el fin de semana? Vamos a echar un vistazo este lunes Lidl España lleva dos sesiones, recordamos artículos de barbacoa y sesión de cocina, pero vamos a ver por site para todos aquellos 3.99 los gastos de envío estándar, en la web hay bastantes artículos pero en líneas generales son viejos conocidos Vamos a ver alguno de estos, si te interesan, que a lo mejor no son tan habituales y comenzamos con el serie de llaves formado por 8 piezas ¿Cuánto nos cuesta? 5.99, se está vendiendo bastante bien viene en el soporte de plástico que veis y nos queda lo que es la boca fija, boca estrella es el artículo que está disponible actualmente en la web de Lidl España pesa entre 700 y 100 gramos aproximadamente y este set de 8 piezas, pues si alguno de vosotros le tenéis en comentarios puede venir bien vuestra opinión que tal os va soporte de plástico, llaves de boca de estrella que cuesta pues unos 6 euros y le tienes disponible actualmente solo en la web nos vamos a otro set, este es otro set que a lo mejor te interesa de cara para regalar para un cumple y demás, este set de llaves de vaso formado por 46 piezas, acabado de alta calidad carraca de dientes finos, son 72 dientes, nos cuesta unos 15 euros, 14.99 en el caso de que andes detrás, tiene unas medidas de 24 x 14,2 x 5,4 centímetros nos pesa 1,240 kg, acabado de alta calidad, de acero al cromo vanadio, en acabado mate y tenemos tamaño, carraca de dientes finos, de 72 dientes, cuadrado 6,3 milímetros, función de oscilación luego tenemos un ángulo de trabajo de hasta 10 grazos y máximo de 50 N, un segundo ajuste firme de los vasos máximo de 62 N son 46 piezas y lo mismo, si alguno de vosotros la ha comprado, pues viene muy bien vuestra opinión para los demás si comprar o no, o comprar otra marca nos vamos a las llaves de corona, bimetálicas, 9 piezas, para madera PVC, acrílico, para zinc, hoja lata, bronce, cobre y para cortar aluminio el precio, 11,99€, en el caso de que andes detrás, de esta maletín, la profundidad de corte máximo de 38 milímetros son 6 sierras de corona, 2 brocas de centrado y el adaptador bidireccional viene en el maletín que acabáis de ver y es apta para los taladros portátiles y atornilladoras taladradoras de cargables convencionales la longitud de las brocas de centrado es de 86-87 milímetros el diámetro de la rosca adaptadora bidireccional, que nos acomodamos a 15,3 milímetros y en las sierras, lo que es la sierra de corona, son 19,25, 38, 44, 68 y 83 milímetros por unos 12 euros, ojo, lo único malo gasto de envío que tendrías en casa este maletín nos damos una aspersor época de cuidar el jardín, se seta más, aspersores regulables, es para exteriores está el de riego sumamente a 7,99€, la hueca de otros modelos, eso sí, el de impulsos está agotado el de riego es un riego homogéneo, posiciones de aspersión regulables el de riego nos incluye una vara para limpiar las boquillas, filtro de suciedad integrado y extraíble y el de riego tiene una superficie de riego de máximo, pues sería 4 bares, de 18 por 14 metros y está disponible por unos 8 euros en la web de Lidl España nos vamos a un afilador, época de usar más a lo mejor la sierra y te haga falta afilar las cadenas de sierra de 20 voltios ojo, no viene ni batería en el cargador ¿cuánto nos cuesta? 27,99€ necesitarías una batería de 20 voltios en el caso de que andes detrás, el grosor del disco sería de 3,2 milímetros el eje del disco de 23 milímetros el diámetro del disco máximo de 108 el disco de amolado de 108 milímetros premontado pesa un filo 800, apto para eslabones de tamaño 0,32 para todas las cadenas convencionales, afilado cómodo y preciso y este afilador pues lo tienes disponible por unos 28 euros lo único que no viene ni batería ni cargador nos vamos a esta sierra, esta sierra de calar y de sable de 20 voltios, que tampoco viene ni batería ni cargador es un aparato 2 en 1, cuesta unos 50 euros recordar que durante estos días puede ser que el lunes cambie el código de gastos de envío gratis será a partir de 79 euros que esta semana lo aumentaron pero puede ser que este lunes día 8 pues cambie esta situación avance de sierra de acelerado incluye dos hojas para sierra de calar para madera y metal y dos de sable para madera y metal de 800 a 3000 revoluciones por minuto la carrera son unos 20 milímetros y esta sierra de calar y de sable pues la tienes disponible en la web y terminamos con una manguera de aire comprimido como veis algunos artículos de Lidl están cambiando los colores rojos el color azul por el verde a 7,99 con tejido de refuerzo máximo sería 10 metros de la longitud del trabajo y soporta una temperatura que va de menos 10 a 60 grados máximo 16 bares disponible en la web y pesa pues un kilo si alguno de vosotros tenéis esta manguera de aire comprimido lo dicho en comentarios viene bien vuestra opinión y aquí tenéis pues otros artículos hace unas horas hemos visto pues más herramientas que estaban disponibles que si no se me pasa lo tenéis de hace unas horas o intentaré colgarlo dentro de la descripción del vídeo o en comentarios que paséis una buena semana lunes 8, nuevo catálogo de Lidl España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!